Bueno, pues seguimos adelante y vamos ahora a darle la bienvenida a nuestra psicóloga María Zúnico. Muy buenos días. Buenos días. Muy sonriente te veo ya, tío. Sí. Hombre, siempre, ¿no? Sí, siempre. No hay nada tan serio que no se pueda decir con una sonrisa. Es verdad, es verdad. Es verdad que... Y aparte, no me acuerdo quién era. O sea, un teórico decía que reírse de sí mismo es una... Tener sentido del humor, en realidad, y reírse de uno mismo es una señal de salud mental. ¿Sabes? Porque si eres capaz de reírte de tus propias meteduras de pata, por muy mal que lo estés pasando, es que ya funciona bien la cabeza. Debería haber estado en la entrevista anterior, ¿eh? Ya, pero no tarde. El teatro como terapia. Claro. La terapia es fantástico, ¿eh? Yo tengo compañeros de carrera que ahora mismo, además, no están viviendo ni siquiera en España, que se han dedicado mucho a este tipo de cosas y están trabajando, de hecho, de actores, porque uno, vamos, estoy pensando en uno en concreto, es actor profesional y está trabajando en Latinoamérica de actor y es psicólogo. Y lo ha utilizado y ha estudiado cosas muy concretas para utilizar el teatro en terapia. Como muchas personas, ¿verdad?, que han tenido, pues eso, algunas enfermedades mentales, ¿cómo han salido de ese mundo, verdad?, oscuro y triste, ¿no? Sí. Gracias a interpretar personajes, ¿verdad?, y echar afuera todo lo que lleva adentro, ¿no?, en una estable, en un escenario, ¿no? Es que yo lo que veo, a ver, yo no tengo ni idea, yo soy psicóloga, ¿vale?, así pelado y mondado, pero que yo lo que veo es que los actores y las actrices se tienen que enfrentar mucho a su mundo emocional para poder transmitir luego, ¿no?, cuando se meten en su papel, tú tienes que tener un acervo emocional amplio. Entonces, ¿tú eso cómo lo consigues? Tú eso no te lo puedes inventar, tú tienes que tirar de lo tuyo. Entonces, en el momento en el que tiras de lo tuyo, me imagino que empezará a salir de ahí, tiene que salir de todo, ¿vale?, porque son todos recuerdos, emociones a lo mejor no positivas, tal, y tienes que transitarlas, tiene que ser dificilísimo dedicarse a eso. Bueno, y digo yo, digo yo, vamos a ir al asunto que nos lleva hoy, que luego se nos da el tiempo, y nos da el tiempo de todo, ¿eh?, de qué nos vas a hablar hoy en mañana. Hoy vamos a hablar de la dependencia emocional. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Cuánta gente hay? ¡Oh, oh! ¿Sabes? Aparte, yo estaba pensando el otro día, cuando lo hablamos tú y yo, que íbamos a hablar de esto, hablábamos de casos de mujeres que están en este tipo de situaciones, pero viniendo para acá, de repente se me ha iluminado la bombillita, ¿tú te acuerdas la chirigota del celu de lo que diga mi mujer? Sí. Pues eso, dependencia emocional. Claro, claro, eso, eso, ¿eh? Es decir, no es algo, lo que pasa es que nosotras, al ser dos mujeres, pues a lo mejor conocemos más casos de mujeres, pero que no es algo que se dé únicamente en nosotras. Bueno, y no solamente de pareja, ¿eh?, de hombre y mujer, o mujer, mujer, hombre, hombre, sino también madre e hijo, ¿eh? Madre e hijo. ¿Cuántos hijos no se han casado por la dependencia de la madre con el hijo o el hijo con la madre? Y viven amargaídos. Y viven amargado toda la vida, ¿no?, y se han frustrado tantas y tantas relaciones, ¿no? Claro, con los amigos, hay gente que es sumamente dependiente de los amigos, ¿sabes? Es decir, esto de la dependencia emocional, obviamente, si tienes pareja, se ve más con tu pareja, ¿vale?, pero no solo se circunscribe a este ámbito. Entonces, la dependencia emocional, esto es, os voy a leer la definición que tiene, que esto es patrón crónico de demandas afectivas frustradas. ¿Cómo, cómo? Patrón crónico de demandas afectivas, es decir, una persona que siempre tiene esa manera de actuar, buscando afecto, pero de forma frustrada, porque, claro, la persona a la que elige, ahora hablaremos de eso, pues no le satisface, ¿vale?, que buscan desesperadamente satisfacer sus necesidades de afecto mediante relaciones interpersonales que no son positivas. Traducción, ¿vale? La persona que constantemente, esto es súper normal verlo, una persona que tiene una relación de pareja que es una porquería, corta con esa, o termina la relación de pareja, y vuelve al nada de tiempo, empieza otra, que es otra porquería, que corta, que empieza otra, ¿vale?, y van, van enganchando una detrás de otra, ¿vale?, hablo de la relación de pareja. Porque lo hacen por no estar sola, no porque se sientan atraídas por esa persona, ni, ¿no?, más o menos. Claro, no, no, es que es una serie de catastróficas desdichas, ¿vale?, el miedo a estar solo es una cosa, el que las características de la persona con la que inicia la relación o tiene la relación es otro factor a tener en cuenta, y otro factor a tener en cuenta es cada uno de nosotros, ¿sabes cuál es la historia?, que si se junta una persona dependiente con una persona narcisista, pues esa relación de pareja va a tener una vida más larga que dos personas emocionalmente dependientes, ¿vale?, lo que pasa es que, claro, es una tortura una relación de pareja así, ¿vale?, ahora voy a intentar no adelantar acontecimientos. Entonces, estas personas con dependencia emocional necesitan la aprobación de los demás, pero aunque sean desconocidos, es decir, están obsesionados con caerle bien a todo el mundo. Terrible. Qué trabajo más grande, ¿no? Uf, claro, terrible. Un artículo que he leído decía que tenían relaciones parasitarias, a mí esto me parece un poco bestia. ¿Cómo, cómo? Parasitarias. Vale, a mí esto me parece un poco bestia. No, pero sí que es verdad que son personas que agobian a la gente con la que están, dada su... como están constantemente buscando afecto, como están constantemente intentando llamar la atención para que tú les quieras y todo esto, pues llega un momento en el que te toca las narices, ¿vale?, o que está demandándote que hay que ver es que no me llamas, hay que ver es que no me escribes, hay que ver... ¿Vale? Entonces esto, hay gente que no es así, que no le gusta que estén, que tener relaciones tan estrechas con los demás y se terminan agobiando. Después tienden, esto ya en relaciones de pareja, a establecer relaciones asimétricas. ¿Esto qué significa? Que son personas que de manera continua y progresiva se degradan ante la persona con la que están. Todo esto, ¿cómo se ve? Mediante desprecios que le hace la otra persona, humillaciones y pueden llegar incluso al maltrato, lo que hablaba antes, ¿no?, de la chiricota, lo que diga mi mujer cuando dice que se tiene que volver para casa. Estas personas en sus relaciones, tanto interpersonales como de pareja, dejan sus propios intereses en segundo plano. Entonces intentan satisfacer a toda costa, tú imagínate el curro tan gordo que llevan encima, intentan satisfacer a toda costa a la persona que tienen al lado. Pero no porque sean personas altruistas, sino porque como su objetivo vital es mantener esa relación. Eso es un desgaste emocional. Que sin vivir, ¿no? Imagínate. Las relaciones que tienen solo atenúan el vacío emocional que tienen porque al establecer ellos mismos relaciones asimétricas con la gente con la que están, ellos, digamos, hablando pronto y mal, se arrastran, ¿vale? Pues si tú te arrastras es muy difícil que a ti te den el amor que tú necesitas, ¿vale? Entonces por eso es el patrón este de ir enganchando una relación con otra. Y suelen meterse en estos círculos viciosos también porque para ellos la ruptura es un absoluto trauma, ¿vale? A ver, una ruptura de pareja no es fácil para nadie, ni de pareja, ni de una amistad, ni perder a alguien que tú quieres, no es fácil para nadie, ¿vale? Pero para esta gente el miedo al vacío que tienen es brutal. Pero tanto que son capaces de quedarse en muchos casos en unas situaciones, en unas relaciones de abuso o de maltrato, nada más que por no perder a esa persona. Que es que estamos hablando de algo gordo, ¿eh? Entonces, aparte de todo esto, ¿qué es lo que les pasa? ¿Te acuerdas que hablábamos de la asertividad, no? Que es cómo defender mis propios derechos sin pisotear los ajenos. Claro, esta gente de asertividad cero patatero. Pues claro, como se dejan, se dejan, se dejan, ¿vale? Para que la otra persona se quede con ellos, pues no desarrollan unas buenas habilidades sociales. Todo esto, ¿a qué viene todo esto? Porque a mí me vienen personas a consulta con determinadas, con quejas que son otras, ¿vale? De otro tipo, y de repente a medida que tú vas haciendo el trabajo de evaluación, de tratamiento y todo esto... Va saliendo que no es ese el problema, que es otro... Claro, que a lo mejor a mí me viene una persona con una depresión o con un trastorno de ansiedad o absolutamente tímida y empiezas a tirar del hilo. Y a mí me sorprende mucho ver que no se nos educa en este tipo de cosas. Porque yo creo que esto es un fallo también que tenemos nosotros en la educación, en los primeros años y en la adolescencia, ¿no? Que es cuando empezamos a relacionarnos con el grupo externo a nuestra familia, ¿vale? Y yo creo que es una falta de educación que tenemos. Y no solo hombres y mujeres, sino que los cuentos Disney, yo siempre lo digo, han hecho mucho daño, ¿vale? Y el amor no es sacrificio, no es sumisión, no. No, una relación de pareja es intercambio de cariño, ¿vale? Y a partir de ahí ya tú ya le pones lo que tú quieras. Pero tiene que ser un intercambio igualitario de cariño. Si no hay eso, ¿sabes? Tú puedes dejarte la piel por otra persona, pero si tú no dejas de dar y la otra persona no deja de recibir, eso no va a buen puerto nunca, ¿vale? Entonces, hablábamos antes del tema de que es una serie de catastróficas desdichas, que se junta el miedo de esta gente con la persona a la que eligen. ¿Cuál es la historia? Se han hecho estudios en los que se ve que la gente a la que eligen son, digamos, dignos de ser idealizados. ¿Vale? Estamos hablando de una persona con muy baja autoestima que conoce a alguien con una autoestima a prueba de balas. ¿Qué es lo que ve en esa otra persona? ¿A quién le va a salvar? Y ya, claro, ya ahí empieza lo que decíamos antes, ¿no? De relación parasitaria, que no me gusta, pero se entiende bien, ¿no? Ahí empieza a acercarse a esa persona con esa autoestima tan fuerte para ver si así le cae algo, ¿no? Entonces, aparte, las personas a las que eligen, es decir, las parejas de los dependientes, suelen tener poca empatía, es decir, les cuesta trabajo ponerse en el lugar del otro, son personas afectuosas, afectivamente frías, por lo tanto, tú imagínate a la larga, una persona que te manda mucho afecto y una persona afectivamente fría, a la larga, ¿dónde van? No van a ninguna parte. O sea, es nada más que a pasarlo mal los dos. Y además buscan una relación dominante en la pareja. Entonces, claro, ya tenemos al dominante y al dominado. Ya tenemos aquí el tándem perfecto para meternos en un círculo vicioso, ¿vale? En el que cuesta trabajo salir. ¿Por qué eligen los de autoestima a prueba de bombas a los dependientes? Pues, claro, esto tú eliges a tu pareja, ¿no? No solo nos dejamos pescar, sino que nosotros tomamos decisiones en el proceso, ¿no? Porque ven en ellos, obviamente, su pareja perfecta porque se someten con facilidad. Al tener baja autoestima no le van a hacer sombra nunca. Esto que estamos hablando, ¿sabes? Yo intento contarlo más o menos de manera fácil, pero en realidad lo que estoy diciendo yo creo que son cosas, unas palabras muy duras, ¿eh? ¿Vale? Entonces, se sienten sus autoestimas, que la tienen tan alta y también se sienten encima constantemente reforzadas, ¿no? Porque tienen a una persona al lado que nada más que está halagándole y diciéndole lo maravillosos que son y obviando los defectos. Y aparte, ya lo último de todo es que son capaces de soportar, las personas dependientes son capaces de soportar desprecios y humillaciones que otra persona dependiente, que no fuera dependiente emocionalmente, no aguantaría. Que estamos hablando de pareja, pero también pasa entre los amigos, ¿eh? Sí, sí, sí. Entre los compañeros de trabajo, ¿eh? Bueno, claro. Claro, no, no. Es que el que es dependiente no es que lo sea en todos los ámbitos de su vida, ¿vale? Pero sí que es verdad que es más fácil que muestre este patrón de relación en más campos, ¿vale? Entonces, yo hablo del tema de la pareja porque es lo que yo creo que todo el mundo entiende, ¿vale? O si no, el típico amigo pesado que se enfada contigo porque no quedas con él porque mañana tienes un examen. Oye, pero es que tengo mañana un examen. Ya ver, es que no has quedado conmigo. O sea, pues esto, tu amigo el que se enfada porque al día siguiente tienes un examen es una persona dependiente, ¿vale? La historia es. Lo que nosotros hagamos, si tenemos a alguien alrededor, esto es quedar la conciencia de cada uno, ¿vale? Porque a mí hacer leña del árbol caído y darle caña a una persona con déficit afectivo me parece de mal gusto, ¿no? Entonces, si alguien se ha reconocido en las cosas que yo he dicho, que yo sé que han sido un montón de cosas, ¿vale? Pero si alguien cree que le pasa esto, lo mejor es ir a consulta antes de empezar a dar síntomas de otro tipo de trastorno, ¿vale? Porque tú imagínate eso, lo que hablábamos. Trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, pero que pueden ser desde ataques de pánico, ansiedad generalizada, puedes empezar a somatizar, es decir, que se te caiga el pelo, que se te ponga la barriga mala, te pueden pasar un montón de cosas. Y a lo mejor lo que está a la base es esto, es que tú tienes que aprender a relacionarte con la gente de otra forma, ¿vale? Y a intentar ser una misma y no depender de nadie, ¿no? Exacto, exacto. Es que, a ver, yo lo veo... Una y uno. Claro, claro. Yo lo veo muy claro desde que ya soy mayor, que hay que amar a la gente y querer a la gente desde la libertad, ¿vale? En el momento en el que una o uno no está queriendo a alguien desde su libertad, sino por el miedo a... Eso no es una relación libre, eso no es una relación limpia, eso no nos va a hacer crecer como personas, ¿vale? Entonces hay que enfrentarse a los miedos, ¿vale? Porque normalmente este tipo de personas se comportan así por el miedo a la retirada del afecto, ¿vale? Que dejen de quererles, ¿vale? La gente se comporta así por miedo a que dejen de quererles. Pero es que detrás de ese miedo, si uno busca, 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 esto obviamente hay que hacerlo en terapia, porque hay que hacerlo de una forma más o menos controlada, lo que hay detrás son una serie de defectos que uno se cree que tiene, ¿vale? Es decir, yo no soy digna de que me quieran porque yo llevo muy mal mi casa. No sé, un ejemplo que se me ha puesto así, ¿vale? Pero claro, eso, llegar a ese fallo que esa persona se ve cuesta mucho más trabajo, porque además son cosas que las personas así tienen muy tapadas, muy tapadas, muy tapadas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace con estas personas en consulta, ¿vale? Así a grandes rasgos. A estas personas hay que aumentarles el nivel de autorrespeto y autoaceptación que tienen, ¿vale? Esto no es algo muy bonito, pero no es algo, lo repito, esto no es algo que yo le recomendaría que intentara hacer nadie por su cuenta, ¿vale? Porque estamos hablando de emociones muy fuertes y esto hay que tenerlo muy controlado. Hay que fomentar que esta persona sienta seguridad en sí misma, en las cosas que hace, en que se empiece a fijar en las cosas que hace bien, ¿vale? Una cosa que es muy difícil, porque claro, ahora viene la parte en la que tú me vas a decir, Jolín, pero es que la conducta altruista es muy buena, sí, pero también nos podemos sentir bien siendo egoístas. Entonces, pues a estas personas hay que enseñarles a eso, a que de vez en cuando ser egoísta es buenísimo. Pensar un poquito en ti. Exacto. Pero eso es ser egoísta. No, pero no es ser altruista, ¿vale? Entonces, si puede llegar a ser egoísta, tú ten en cuenta también... Pero bueno, también hay personas que prefieren sufrir a que le dejen, ¿no? Sí. A que esa persona le deje y prefiere estar sufriendo, incluso humillada o humillado, a estar sola. Y eso tampoco. No, y es que aparte, ¿qué pasa con la soledad? ¿Qué hay en la soledad? Que de verdad no hay monstruos debajo de la cama, ni hay nada de esto. La soledad no es algo malo. La soledad, de hecho, yo creo que... A ver, yo esto es una opinión personal que nos vendría a todos. Muy bien irnos un par de semanitas al monasterio este budista que hay en la Alpujarra Granaina, que ahí hay votos de silencio, ahí no abre la boca nadie y te pasa solo todo el día. ¿Por qué? Porque normalmente la gente que tiene miedo a estar sola es porque algo hay detrás. Que no se quieren enfrentar. ¿Vale? Entonces, ¿dónde hay que meter mano? No en el miedo a la soledad, sino a lo que no te quieres enfrentar. Eso es lo que hay que sacar y airearlo. Pero que a lo mejor en el momento de ponerte, a ti te parece una salvajada, pero en tres, cuatro sesiones lo tenemos resuelto. ¿Vale? Entonces, hay que intentar perder los miedos, hay que intentar perderlos. Y el otro día lo hablaba en consulta. La única manera que yo conozco que ha demostrado científicamente que tú te libras de un miedo es enfrentándote a él. Si no te enfrentas a tu soledad, si no te enfrentas a eso, a los cadáveres que guardas en el armario, vas a seguir atenazado o atenazada y vas a seguir metido en una bola de una relación o de unas relaciones, porque claro, se concatenan normalmente, que no te hacen feliz. Que te están haciendo sufrir y que está incluso llegando a un trastorno. O sea, es que hay gente que está medicada. Y lo que está de base es esto. No es que tenga una depresión porque tiene la serotonina baja. ¿Vale? Es que lo que tiene de base es esto. Es que tiene unas relaciones interpersonales que le traen por la calle de la amargura, porque claro, si se dejan humillar y se encuentran con alguien que tiene que quedar por encima de ellos, sea como sea, les van a humillar y los van a pisotear. ¿Vale? Entonces, hay que aprender a eso, aprender a afrontar los miedos. Hay que aprender a defender nuestros propios derechos. ¿Vale? A defender nuestras opiniones. Eso parece muy fácil decirlo tú y yo, que somos gente más tal, pero tú imagínate una persona que lleva 15 años en una relación de pareja. ¿Vale? Hablo otra vez de relación de pareja porque creo que es lo más fácil de ver, ¿no? En una relación de pareja en la que constantemente le están pisoteando. Esa persona se ha olvidado de que tiene derechos. ¿Vale? Entonces, hay que reafirmarle todo eso. Hay que volver a enseñarle determinadas cosas. Y, obviamente, mejorar la autoestima. Pero yo creo que la clave de todo esto es el afrontar los miedos y el darnos cuenta de que no pasa nada. Que no pasa nada eso, lo que tú dices, por estar solo, por perder a la otra persona. ¿Vale? Y será por una buena razón, ¿no? Sobre todo si estamos buscando nuestra propia felicidad. Y si ya tenemos hijos, ya ahí no quiero ni meterme porque le estamos enseñando unas pautas de relación nada más que regulares a los niños. ¿Vale? Entonces, si alguien se ha sentido identificado con esto, por favor, que pida cita. ¿Vale? Porque es un trabajo bonito. Es un trabajo que no es especialmente difícil si se hacen consultas. ¿Vale? Si esto lo intentamos hacer nosotros solos, es posible que terminemos peor de lo que empezamos. Porque, claro, si tú te pones a hacer introspección, tú imagínate, todo el mundo tenemos miedos. ¿Vale? Más o menos racionales a cosas o a recuerdos que nos avergüenzan o cosas que nos hacen sufrir. Si a ti te hacen sufrir, ¿tú de verdad que eres tan, 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 tan sincera contigo misma que eres capaz de exponerte tú sola a todo eso? No, ¿no? Yo por lo menos, ¿no? Yo, una como que cuando le viene un recuerdo o le viene algo que no le gusta, pues hace así y despeja, ¿no? Y se pone a pensar en otra cosa más positiva para no amargarme. ¿Vale? Entonces, vamos a pedir ayuda porque es que si no nos va a costar más trabajo salir. O si salimos va a ser con un sufrimiento que a lo mejor no vale la pena. Y bueno, y volviendo, estamos hablando de la pareja también de los amigos, también de los compañeros, ¿no? Pero eso, como decíamos también al principio, ¿no? De esas madres que se aferran a los hijos, ¿no? Y a lo mejor están viudas y se aferran a ellos y están siempre con ellos y no quieren que se vayan nunca de las casas, ¿no? Sí. Eso, bueno, no quieren que se vayan de las casas o... No le parece bien ninguna novia, ninguna amiga, ¿no? Eso es súper típico. A ver, ¿sabes? Partamos de la base que yo esto a las mamás que me vienen, ¿no? Sobre todo cuando ya empiezan a... Todas son pocas para mis hijos. No, no, claro. Yo se lo digo. En plan de mi niño no come lo suficiente, mi niño no duerme lo suficiente, mi niño no respira lo suficiente. Le veo mala cara desde que está con ella. Claro. Entonces, yo a estas mamás esto, yo lo que intento es decirles que lo que han hecho ha sido un trabajo bestial y tan espectacular que mira que el pollito ya vuela, ¿sabes? Y que ya lo ha educado también, que seguro que tiene que confiar en cómo le ha educado ella, no en él, no en el niño. Como le digas que tiene que confiar en el hijo, va a regular, ¿vale? Tú tienes que inculcarle la confianza a la mamá o al papá para que vea que... para que confíe en el trabajo que ha hecho con esa personita. Y diga, oye, tú le has enseñado bien, tú crees que esta persona sí se ve en una relación abusiva, en una relación que no se siente querido, que no sé qué, que no sé cuánto se va a quedar a ver lo que pasa, ¿no? Tú le has enseñado que eso no se hace así, ¿vale? Entonces, con las mamás que me han venido así, que me acabo de acordar, he tenido alguna mamá así, lo primero que hay que hacer es intentar que dejen al niño con el teléfono, sobre todo cuando ya son más mayorcitos, el tema teléfono, móvil, WhatsApp, es terrorífico, ¿vale? Y esto, ¿qué es lo que...? Volvemos a lo mismo, ¿qué es lo que hay detrás? Miedo de esa madre o de ese padre a que a su hijo le pase algo, ¿vale? Y yo lo entiendo, a mí mi madre me hizo y me hizo de la nada, ¿vale? Entonces, os da miedo a las mamás y a los papás que a los hijos nos pasen cosas, pero es que hay ciertas cosas que no podemos controlar y que por estar llamando a una persona 20 veces al día, tú no te estás asegurando que esa persona esté segura, porque a lo mejor lo estás llamando mientras que estás conduciendo, ¿vale? Y estás aumentando el riesgo de que tu hijo, que tú tanto quieres, que quieres protegerlo, que quieres que esté seguro, estás aumentando el riesgo. Claro, le enfrentas a este tipo de cosas y se te quedan mirando con unas caras a veces las pobres como diciendo, es que lleva razón, yo estoy poniendo en peligro la seguridad, ¿vale? Yo me está viniendo a la mente la historia de un señor mayor que tiene sesenta y tantos años, no es de Cádiz, que estudió su carrera pero terminaba en la universidad y se iba corriendo a su casa porque cuidaba él a su madre y así estuvo hasta que murió su madre. Y tuvo, bueno, tuvo algunas amigas, algunas parejas, pero se encuentra totalmente solo hoy en día. Claro, porque es que me estás diciendo que esto lo hace desde que estudiaba la carrera. De siempre, de siempre. Claro, es que tú ten en cuenta que es que la carrera se empieza a estudiar normalmente con los 18 años, ¿no? Esos años son importantísimos a la hora de aprender a relacionarnos como adultos. Esta persona cómo ha aprendido a relacionarnos como adultos. Que está completamente sola. Claro. Y con la necesidad de estar con alguien. Claro, y sobre todo, oye, que fíjate tú, tener a una persona así a tu lado que ha demostrado que es capaz de pasarse toda su vida cuidando de alguien, a lo mejor de una forma asimétrica, tú imagínate la suerte que es tener a alguien así a tu lado con quien poder contar, ¿no? Sabes, a una persona tan abnegada y tan entregada. Pero hay una relación, de una amistad, ni que haya salido nunca, aparte de las relaciones en el momento, en el tiempo de estar en la universidad. Ya, pero... Qué vacío, ¿no? Bueno, pero es que vamos a pensar que esto, que es un cubo, ¿vale? Nuestro cerebro es un cubo, ¿vale? Y cualquier cosa, nuestras relaciones interpersonales o nuestras necesidades, perdón, pues entonces si esta persona con el hecho de estar pendiente de su madre, con su madre y todo esto, tenía ese cubo afectivo lleno, no le hace falta. Pero claro, en el momento en el que... Le falta. Le falta. Completa de la educación. Le falta todo, claro, porque no tiene... Todo, todo, completamente. ¿Qué amigos puede tener? Ninguno. Todo su tiempo fue para ella, vamos. Exacto. Entonces esta persona, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues ir poco a poco conquistando su vida. Su vida. Llenando sus necesidades afectivas. ¿Esto cómo se hace? Pues conociendo a gente nueva, que se pueden conocer a gente nueva en el trabajo, en voluntariados, en el mismo supermercado, ¿vale? Que siempre hay maneras de solucionar este tipo de cosas y además no suelen ser... Volvemos a lo mismo. Suele ser más el miedo lo que impide a la gente hacer las cosas que la dificultad real de las cosas. ¿Vale? Yo esto se lo digo mucho a los pacientes. El miedo al dolor es peor que el dolor. Nos hace hacer cosas más absurdas que el dolor porque a ti algo te duele y reaccionas... Hay gente que se sorprende a sí misma en cómo reaccionan. Siempre nos parece todo mucho peor de lo que realmente es siempre. Cuando anticipamos, ¿verdad? Entonces hay que quitarle el miedo al dolor. ¿Lo vas a pasar mal? Sí, lo vas a pasar mal. ¿Vas a pasar vergüenza? Sí, vas a pasar vergüenza. Pero ya está. ¿Cuántas veces en tu vida has pasado vergüenza? ¿Cuántas veces en tu vida te han roto el corazón? Y a que no te has muerto. Ni ha pasado una desgracia bestial, ¿no? Y contra más pronto se pase, más pronto salimos de hecho, ¿verdad? Pues sí, esto es como quitarse una tirita. Claro, pues se nos ha ido el tiempo, María. Muy bien de cosas. Esperamos que hayamos solucionado esos problemas, ¿no? De alguna de las personas que nos hayan escuchado o nos hayan visto en este momento. Vamos a recordar por si hay alguna duda o alguna pregunta, como siempre decimos en el aire, ese teléfono al que ustedes pueden llamar para solucionarle y para que sean un poquito más felices. ¿Cuál es, María? El 657-250-147. 657-250-147. Sí. Y en San Rafael, en consultas externas, 956-017-270. 956-017-270. Y el próximo jueves aquí a las 12 del mediodía. Perfecto. María Súbrico, gracias. A ti. Hasta entonces. Chao. 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 Chao.